Música Según los primeros informes, también podría haber mencionado que es impresionante Entre los atendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha reportado de diario Música Música Usted no siempre preocupado por impulsar la economía del municipio Ahora se va a todos los municipios del estado de Sonora y no más eso, brinca la frontera La fórmula es ganar, ganar Que gane los municipios de Arizona, pero que ganemos nosotros Y no hay fórmula más precisa para eso que conjugar los intereses Que sumarnos, que apoyarnos, intercambiar ideas Intercambiar programas, proyectos económicos, turísticos Y tener la seguridad que nos va a ayudar Ese es el propósito de una situación como esa Porque al final he dicho que yo creo mucho en la regionalización de los proyectos Porque entonces a nosotros son los que nos preocupa A mí, a mí, me preocupa profundamente mi ciudad Al gobernador le interesa todo el estado, pero a mí, a mí mi ciudad Y tengo que buscar alternativas de cómo sacarla adelante Y no puedo estar sentado esperando las participaciones Esperando a ver que me cae Tengo que buscar alternativas, juegos importantes en beneficio Finalmente de la comunidad Porque si la economía se perfecciona en hogares Todo eso que vamos a hacer trae beneficios Y el que da beneficio a todo el mundo, todo el mundo ganamos Ese es el propósito, me siento muy satisfecho, muy contento Se lograron las expectativas de este evento Ahí usted como siempre, haciendo gestiones con los funcionarios federales Sí, sí, yo aprovecho, me digo Mientras me estén poniendo, yo bateo Está bien Y si me lo avientan al centro, bateo Y además se me facilita, porque yo siempre he dicho Que yo, si le llamamos política a lo que yo he hecho Yo le entiendo de hacer buenas relaciones y tener muchos amigos Y eso es lo que yo he hecho En la política he hecho amigos, he hecho buenas relaciones Eso me facilita a mí lo que tú viste allá De cruzarme con funcionarios aquí, siempre buscando la alternativa De que hay bueno para novedades Y si hay algo bueno, me lo llevo inmediatamente Lo promuevo, lo insisto Soy muy perseverante, soy necio Pero por el bien de mis queridos inogalenses Muchas felicidades en esta casa Y que todo siga como está Muchas gracias amigo Le saludas ahí a la gente, gracias Con todo gusto Muy amato, todo tu auditorio, gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!